Yo enfrento muchos retos y nuestros compañeros también porque tengo muchos estudiantes con déficit de atención e hiperactividad. Estos estudiantes en una clase convencional pues no atienden y buscan la forma de distraerse. En octubre cuando se entregó las notas teníamos estudiantes del programa de educación especial con estudiantes con D en matemáticas y con C. En tercer grado tuve problemas con la lectura y ahí empecé a bajar notas y tuve que repetir el grado. Él mismo se estaba bloqueando y decía que él no podía leer y que no podía aprender a leer. Martín llega a quinto grado y ahí fue que nosotros empezamos a trabajar con la nueva escuela virtual. La primera vez que dimos la clase, una primera clase de escuela virtual había mucha motivación e inclusive los estudiantes de educación especial bien motivados. Los estudiantes cuando les llevé la plataforma y se la presenté para ellos fue como un boom. El inicio está en el enganche, que es el vídeo que yo presento a los estudiantes que a ellos les encanta. Muestra la clase en sí de una manera precisa, más corta y bien llamativa para que ellos puedan trabajarla mejor. La matemática ahora para ellos se ha convertido entonces en algo dinámico, en algo moderno. En la clase de matemáticas yo tenía un 82%. Mi aprovechamiento académico mejoró a un 98%. Si los estudiantes encuentran maneras de amar más las matemáticas, tendríamos un futuro excelente. Una vez les informo que vamos a trabajar tareas en la nueva escuela virtual, en la primera tarea eso fue casi al 100% del uso. Yo uso más la nueva escuela virtual en la biblioteca de Jartines de Capazas. Porque como casi nadie tiene que tener su casa, pues tienen que venir para acá. Yo dije, wow, estos nenes quieren trabajar con él. Y se motivaron. Y llegaban preguntando, pusiste tarea, vas a poner tarea. Antes sacaba mucha C, mucha C, mucha C. Cuando comencé a usar la nueva escuela virtual, estoy sacando A, B, A. Los niños aprenden jugando. Aquí es como una manera de jugar, pero aprendiendo. A, B, 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 A